Con el siguiente truco vas a sorprender a tu profesor o amigos de la escuela porque siempre vas a poder llegar a un número sin importar lo que los otros hagan. Bueno, primero necesitas proponer un número de 5 dígitos, pero el primer dígito debe ser un 2. Aquí ya lo escribí y lo voy a guardar porque sin importar lo que hagamos vamos a llegar a este resultado. Tú vas a empezar a escribir un número de 4 dígitos y en este caso tú vas a proponer, por ejemplo, el 5735. Aquí está. Y la otra persona con la que vas a estar haciendo el truco debe proponer otro número que tenga 4 dígitos. Entonces, para simular esta parte y no digan que estoy haciendo trampa, aquí tengo varios dígitos, nada más que se me acabaron los del mismo color. Y el 6 lo estoy representando de color azul y el 9 de este naranja. Los voy a colocar dentro de este botecito para elegir de manera aleatoria mis dígitos. Entonces aquí supongamos sale un 8, un 3, un 0 y un 7. Aquí está. Hay que colocarlos de manera vertical porque al final se van a sumar. Después tú propones otro número de 4 dígitos. En este caso yo voy a proponer 1, 6, 9, 2. Aquí está. Y por última vez le pides a la otra persona que escriba un número de 4 dígitos. Y bueno, aquí vamos a poner... Bueno, otra vez me sale el 8. El 8, el 2, el 9 y el 4. Ah, ok. El azul era 6. Aquí está el número que propone aleatoriamente la otra persona. Y finalmente tú colocas otro número de 4 dígitos. Por ejemplo, el 1, 7, 3 y 5. Aquí tenemos estos 5 números de 4 dígitos. Los vas a sumar. Pueden poner pausa el video. Pero vamos a hacer la suma, ¿no? Ustedes pueden hacerlo también. Bueno, me salió este resultado. Es 25,733. Vamos a ver si es el número. Como se dan cuenta, yo propuse un número de 4 dígitos. La otra persona también. Y así estuvimos interactuando hasta llegar a la quinta suma. Y sí, sí es el número. ¿Y cómo funciona este truco? Obviamente tienes que construir un número de 5 dígitos. Guardarlo porque a él vas a llegar. Sin importar qué números elija tu otro compañero. Pero este número, recuerda, tienes que construirlo primero colocando el dígito 2. Y luego los demás, no importa qué coloques. Lo vas a guardar. Después tienes que empezar a proponer un número de 4 dígitos. Pero este tiene que tener cierta particularidad. Si no, no te va a salir el truco. Del número que elegiste o propusiste de 5 dígitos, tienes que tomar los 3 dígitos centrales. Y el dígito de las unidades se va a construir tomando tu último dígito, también de las unidades, pero sumándole 2. 3 más 2 da 5. Así se construye, en este caso, 5,735. La otra persona va a proponer un número de 4 dígitos. Ahí sí puede ser todo aleatorio. Pero los números que tú vas a colocar a continuación tienen que completar 9 en base al número que colocó tu compañero. Es decir, a 8, ¿cuánto le falta para hacer un 9? 1. Al 3 le hace falta un 6. Al 0, un 9. Y al 7, un 2. Después la otra persona va a colocar otro número de 4 dígitos. Y la misma historia. Tú también vas a completar 9. Colocas a 8 le falta 1, a 2 le falta 7, a 6 le falta un 3 y a 4 le falta 5. Al final, sumando todos los números, vas a llegar al número que tienes guardado en tu papel. ¿Recuerdas que hace un tiempo tú me hiciste un truco en el que no pude saber cómo lo aplicaste y me adivinaste unos números? Más o menos, me acuerdo, más o menos. Pues yo sí me acuerdo. Y también me acuerdo que te dije que iba a ser la revancha. Y ha llegado el momento. Ok, ¿y esto para qué sirve? Pues te voy a aplicar un truco para adivinar unos números que vas a anotar ahí. Y sin que tú me enseñes nada, yo voy a saber cuáles son. Ok, bueno, a ver, vamos a poner manos a la obra. Paso número 1, piensa, piensa, tres números del 1 al 9 sin que se repitan. Ya. Listo. Paso número 2, vas a anotarlos en la hoja que te di del número más grande al más pequeño. Ok, del más grande al más pequeño. ¿Y voy a formar un número de tres dígitos? Exactamente. Ok, entonces vamos a anotarlos, no lo vas a ver, ¿verdad? No, no me enseñes nada. Ya. Listo. Sí. Como siguiente paso, lo que vas a hacer es estos mismos números que ya anotaste, abajito los vas a anotar del más chico al más grande. Ok, como al revés. Exactamente. Y abajito del número que acabo de decir. Ya. Listo. Ahora, como siguiente paso, los vas a restar. Ok. Restar. Ok, bueno, aquí se da mi chancita. Ok. Sé que tú puedes hacerlo sin calculadora, por eso es que aquí no hay calculadora. Ya. Y aparte es muy fácil. Listo. Te digo el número. Muy bien. Vamos a adivinar, ¿qué pasa? Te estoy tranquilo, tranquilo. Lo que ocupo que hagas es que me digas el número de las unidades, porque ahí tu resultado fue un número de tres dígitos, ¿verdad? Sí. Ok, pues dime el número de las unidades. Dos. Dos. Pues tu número completo es el 792. Sí, sí, si latinaste. A ver. Ahí está. ¿Cómo lo hiciste? Oh, magia. Si tú quieres aplicar este truco, te voy a decir cómo le puedes hacer. Cuando la persona hace la resta, le va a dar un número de tres dígitos. Y curiosamente, siempre, el número del medio va a ser un 9. Pero también, los de los extremos, si los sumamos, también va a ser un 9. Entonces, de esta manera, tú ya puedes descifrar el número que tuvo la persona. Por ejemplo, aquí, si me dan un 2, yo sé que necesito 7 para completar 9. Por lo tanto, el número quedaría en 792. Si aquí te dan un 1, acá va a ser un 8 y sería 891. Y así sucesivamente. Hace tiempo, me aplicaron un truco mental que me llamó mucho la atención porque adivinaron lo que estaba pensando. Al tiempo, me di cuenta que fue gracias a las matemáticas. Así que ahora me toca a mí, aplicárselo a otras personas y vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Ismael Franco. Ok, entonces, piense un número. Piense un número y ya está, ya lo pensé. Ahora, multiplíquelo por 9. Multiplíquelo por 9. Muy bien. Ya. Ahora, al resultado de esta multiplicación, sume todos sus dígitos hasta llegar a un solo dígito. Ya. Ahora, a este dígito que obtuvo, réstele 5. Muy bien, ya. Listo. Ahora, al resultado, asígnele la letra del abecedario que le correspondería por orden. Por ejemplo, si llegó un 2, sería B. A B, segunda posición. Si salió un 3, sería la C, porque es el orden que le corresponde. Entonces, ya, ya le asignó la letra del abecedario. Ahora, con esa letra, piense en un país que inicie con esa letra. Ya. Ya. Ahora, con ese país, piense... Bueno, con la primer vocal de ese país, por ejemplo, la primer vocal de México es E. Piensa en un animal que inicie con esa vocal. Ya. ¿Pensó en iguanas en Dinamarca? Sí, muy bien. ¿Iguanas no hay en Dinamarca? ¿Dónde? ¿Iguanas no hay en Dinamarca? La primer vocal, ¿verdad? Ay, un animal que piste. Pausa. A ver. No, no se me viene ni una a la mente. ¿Iguanas no hay en Dinamarca? ¿Qué? Un animal con... No encuentro. ¿Iguanas no hay en Dinamarca? Sí. ¿Iguanas? ¿Iguanas podría servir? Sí. Pero no hay en Dinamarca, hace mucho frío. No podría haber. ¿Tú bien? ¿Y cómo sabías que era Dinamarca? Ok. Sí. Aunque no estoy muy seguro si sea un animal, pero bueno. ¿Qué pensaste? En una... Ok. ¿Pensaste iguanas en Dinamarca? Sí. Ay. Sí. Ay. ¿Sabes magia, mamá? Ay. ¿Qué? Bueno, después de aplicar varias veces este truco mental y poderles adivinar lo que ellos pensaron, que era simplemente agarrar un número, multiplicarlo por nueve, luego al resultado sumar sus dígitos hasta llegar a uno, restarle cinco, a este asignarle una letra del abecedario, ya casi por terminar, les decía, piensen en un país que inicie con esta letra y después pensar en un animal que empiece con la primer vocal del país. ¿Y por qué siempre salía iguanas en Dinamarca? Ok. Bueno, aquí está la explicación. Entonces, pensaban un número entero. Al multiplicarlo por nueve, aquí viene la magia. El nueve, recordemos que si se suman los dígitos del número, siempre se va a obtener un múltiplo de nueve y si se suma hasta llegar a un número de un dígito, este siempre va a ser nueve. Por ejemplo, aquí, siete por nueve es sesenta y tres, da seis más tres, da nueve. Dos por nueve es dieciocho también. En el caso de que salgan con dos dígitos, al final, después de simplificarse, da nueve. Siempre va a dar nueve y esto es algo que muchas personas no consideran, yo ya lo sé. Y al restarle cinco, yo sé que siempre van a llegar a un cuatro. Y obviamente le corresponde la letra D del abecedario. Esto también yo lo sé, siempre va a pasar. Y bueno, aquí ya está un poco raro, además de que hay muy pocos países que inician con D, pero obviamente la mayoría, todos van a pensar Dinamarca. Hay personas que se quedan aquí estancados, no se acuerdan de un país que empiece con D y aquí los podemos sorprender diciéndoles, Dinamarca, ya también. Van a decir, ¿cómo llegaste a eso? Si logran brincar a la última etapa, que también es muy complicado pensar en un animal que empiece con I, porque son muy pocos, bueno, van a llegar a Iguana. Y como se dieron cuenta, pues les va a llamar mucho la atención. Ok, espero que les haya gustado este truco mental y se lo apliquen a conocidos, familiares, amigos, y así los puedan sorprender. En otro video, Cookies, tú me deseaste mala suerte a través de un truco, así que a continuación yo les voy a explicar un truco para que puedan manipular la mente de otra persona, en este caso nuestro conejillo de indias, Cookies. ¡Qué vengativo eres! Sí, bueno, así que empezaremos con escribir un número en un papelito que tú no vas a ver, porque esto demostrará que estoy manipulando tu mente. Y como primer paso, ya de tu parte, será hacer unas ciertas operaciones para hacerlo más facilito. Te voy a prestar mi celular, ya que aquí hay una calculadora, o en cualquier otra calculadora. Y vas a empezar con escribir un número de cuatro dígitos, el que tú quieras. No importa lo que yo quieras. No importa y yo no estoy mirando. ¿Está bien? Ya. Después vas a volver a duplicar este número para formar un número ahora de ocho dígitos. A un ladito, así como sea, ¿no? Sí, a un ladito. Ya. Para que veas que te estoy manipulando sin que te des cuenta, este número es múltiplo de 137. Y para que veas, divídelo entre 137. Sí, sí es. Ok. Y para que veas que te sigo manipulando sin que te des cuenta, ahora divide el resultado entre el número original de cuatro dígitos que pusiste al principio. Ya. Ok. ¿Y a qué resultado llegaste? 73. Ah, mágicamente el mismo que yo tenía en un papelito desde un inicio. Esto no se va a quedar así, pero te puedo decir. Ok. ¿Y qué va a pasar, Kugis? Yo te voy a hacer un truco la próxima vez. Así que si quieres aplicar ese truco a otra persona, primero debes de anotar en un papelito el número 73, ya que siempre se va a llegar a este número sin importar lo que haga la otra persona. Paso número 2. Debes de decirle que escriba un número de cuatro dígitos, el que quiera, y escribirlo dos veces para formar un número de ocho dígitos. Paso número 3. Siempre podrá ser divisible entre 137, sin importar qué números escribieron en el paso número 2. Paso número 4. Le dirás que divide el resultado, hasta el momento, entre el número de cuatro dígitos que propusieron en el paso 2. Y finalmente, el resultado será siempre 73. ¿Quieres sorprender nuevamente a tus conocidos, amigos y, por qué no, hasta tu profesor? Aquí va el siguiente truco. Que sin importar lo que haga la otra persona, tú siempre vas a poder llegar a un número que tú conoces y el cual te recomiendo que lo anotes en un papelito y lo guardes. Para simular a la otra persona, lo primero que vamos a hacer es poner unos dígitos aquí en un botecito, ya que le vamos a pedir que elija un número de tres dígitos, con la condición de que el primero sea el mayor de ellos. Entonces, vamos a poner... Ok, estamos simulando para que no digan que estoy haciendo trampa. Aquí agarré uno... había agarrado cuatro. Ok, están los tres. Tengo el 8, 5 y 4. La única condición es que empecemos con el mayor. Entonces, tenemos aquí 8 y vamos a poner 4 y luego el 5. Ahora lo que tienes que hacer es voltearlos de posición, es decir, tú vas a escribir 5, 4 y 8. Después le pedirás a la otra persona que realice la resta. Si no es buena, pues que use una calculadora o lo haga a mano. Y finalmente, 7 menos 5 es 2. Ok. ¿Qué tienes que hacer tú? Nuevamente, voltear los dígitos de posición. Entonces, en este caso sería 7, 9 y 2. Finalmente, le pides a la otra persona que realice ahora la suma. En este caso, vamos a llegar 7 más 2 es 9, 9 más 9 es 18. Llevo 1 y 2 más 7 es 9 y 1, 10. Ok. Y mágicamente, tú ya tenías este resultado escrito en un papelito que es 1089. Ahora, en Math2Me es más sencillo estudiar, ya que organizamos las más de 1,900 clases. Ve al canal de Math2Me en YouTube, selecciona una materia, luego un capítulo y ahí tendrás varios videos para estudiar. Tenemos aritmética, álgebra, geometría, geometría analítica, precálculo, cálculo diferencial, cálculo integral, entre otras más. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete al canal y aprende matemáticas con Math2Me.